Por otra parte, la Contraloría General de la Nación ratifica los malos resultados de Reficar en el 2017. En las próximas horas, se entregará nuevos documentos de las investigaciones. Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio. Reficar la opinión negativa de los resultados financieros con vigencia en el 2017 que emitió la Contraloría General de la República. El ente de control ratificó estos resultados plasmados en la auditoría que se realizara en el primer semestre del 2018 y entregó estas precisiones. Lo señalado representa una sobreestimación de los activos en una cuantía de 2.9 billones de pesos, a pesar de que los resultados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. De esta manera, se pudo constatar que en los modelos utilizados para calcular las estimaciones contables del valor razonable, los datos utilizados para el margen de refinanciación y el precio de las materias primas no son consistentes con los valores observables en el mercado ni con los resultados de la información financiera histórica de Reficar. Al comparar el valor calculado por deterioro al finalizar el 2017 con el establecido en el 2016, se encontró que la refinería disminuyó el valor del deterioro de los activos en 1,5 billones. El resultado neto obtenido por Reficar la vigencia 2017, muestra una alta incertidumbre ya que se apalanca exclusivamente en un ajuste contable de deterioro, situación que no le garantiza una posición financiera aún siendo el mismo positivo.